La asamblea de dueños tiene el sartén por el mango, ellos definirán si habrá ascenso o descenso durante una reunión que se realizará en la Federación Micana del Fútbol y donde podría definirse el futuro de algunos equipos del ascenso MX. Los rumores no han cesado, después de trascender que era un hecho que en los próximos años no habría equipos que perdieran la categoría, se generó un conflicto que terminó con aplazar la decisión e incluso se analiza la posibilidad de rechazarla. Gustavo Guzmán, presidente del Atlas, es uno de los principales impulsores de la iniciativa y no solo porque su equipo tiene problemas porcentuales, también porque argumentó en la liga de ascenso, pocos equipos cumplen con la carpeta de cargos para formar parte del máximo circuito. El Comité de Desarrollo Deportivo ha tenido reuniones para presentar el proyecto a la asamblea de dueños y esta decidirá si se acepta o queda rechazada. En caso de aprobarla, entraría en vigor a partir del año futbolístico 2018-2019. Desde el momento en que salió a la luz la noticia, jugadores técnicos y equipos tanto del ascenso MX como de la liga han mostrado su repudio, molestia que ha pasado desapercibida en el seno de la Federación Mexicana de Fútbol. El viernes, la asamblea de dueños tendrá una reunión clave, importante para el futuro del fútbol mexicano, y no se tentarán el corazón para tomar una decisión que según ellos será en beneficio del balopié nacional.